Hola amigos de MejoresConvocatorias.net ¿Sabías que en las reglas de operación del programa de la pensión del bienestar para las personas con discapacidad te pueden suspender temporalmente por tres razones? ¿Y que si se reitera la suspensión hasta te pueden dar de baja del programa? Pues bien, en el video de hoy te explicaremos cuáles son y en qué consisten cada una de estas causales de suspensión. En el apartado 3.7.2 de las reglas de operación del programa vigentes actualizadas en julio y en septiembre de 2021 se menciona la figura de suspensión del padrón de personas derechohabientes. De manera general te recordamos que en la regla se habla de tres niveles de sanción a los derechohabientes dependiendo del grado de infracción o su reiteración. En primer lugar está la retención de pago que hemos explicado en el video que aparece en estos momentos en pantalla. Y en segundo lugar tenemos a la suspensión del padrón de personas derechohabientes del que te hablaremos en este video. Y número 3. La baja del programa. Y sobre la suspensión esta ocurre por las siguientes tres razones. Número 1. Cuando después de dos bimestres consecutivos de pago la persona derechohabiente o su adulto auxiliar no se presenten a aclarar la situación de retención de sus apoyos económicos. En este caso los bimestres se contabilizarán ya sea del ejercicio fiscal actual o del inmediato anterior según corresponda. Número 2. En caso de no presentarse a aclarar la situación de posible duplicidad. Cuando se identifique a personas duplicadas en la pensión se procederá a la suspensión de ambos registros. Para el caso de duplicidad no imputable a la persona derechohabiente se cancelará un registro y permanecerá el más actual. Dicho trámite se realizará por la Delegación de Programas para el Desarrollo con la autorización de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios. Y antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre la pensión de personas con discapacidad. Y número 3. En el caso de cobrar apoyos simultáneos se cancelará uno de los registros y se suspenderá la emisión de apoyos económicos equivalente a los bimestres emitidos. La aclaración de los casos anteriores se traducirá en la reincorporación al programa de acuerdo al número 3.3. Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso a las reglas de operación. En caso de que la persona derechohabiente sea suspendida del padrón de personas derechohabientes las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas de la pensión notificarán bimestralmente a la persona derechohabiente o a su adulto auxiliar el motivo de la suspensión mediante un aviso visible que se fijará en un lugar accesible en los módulos de atención. La persona derechohabiente o su adulto auxiliar podrán solicitar que sea revisada la situación de suspensión del padrón en el momento que lo considere. Una vez reunida toda la evidencia documental se emitirá una respuesta a dicha solicitud en un periodo máximo a dos meses. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y te pedimos compartir este video con otras personas que les pueda interesar. Nos vemos en la siguiente convocatoria.